Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien, soy Adrián y te doy la bienvenida a este Tospazo Amazing Toys. Y claro que sí, el día de hoy te traigo un unboxing y reseña bastante especial, porque la figura que te va a mostrar el día de hoy está más que perfecta, más que ad hoc, para la celebración que está a la vuelta de la esquina ya, el 2 de noviembre, que es Día de Muertos aquí en México, y que es una celebración bastante típica. Así que por eso te traigo aquí en Día de Muertos edición 2022, para que veas qué chulada, qué chulada de figura es, y pues bueno, si no te quieres perder ninguno de estos detalles, quédate conmigo hasta el final del video, no seas gachito, activa la campanita para que no se te pasen mis próximos videos, y suscríbete al canal, y ya de paso pues regálame un super like, porque es un kilo de ayuda para el canal. Y ahora sí chicos, arrancamos. Pues como te comenté al inicio del video, en México solemos celebrar el Día de Muertos, el día 1 y 2 de noviembre de cada año, es una celebración, un festejo de reunión familiar bastante tradicionalista, que festeja pues más que nada la vida de nuestros seres queridos que ya se nos adelantaron, y pues bueno, para ello hacemos unos altares, en los que colocamos algunas ofrendas, y sobre todo los alimentos que más disfrutaba o que le gustaban, ahí puedes encontrar café, pan, tamales, o bueno, lo que se le antojaba más al difunto. Estos altares además van muy decorados con muchas flores, entre ellos el girasol, la margarita o el serpazúchil, que es una de las flores tradicionales de nuestro país, y es muy común ver estos elementos en estos altares. Y ya que te puse en contexto, creo que vas a entender mucho mejor el diseño de la caja, en la que aparece Ken con el maquillaje de Katrin, es muy común y muy usual verlo en estas fechas. Las chicas también se maquillan y a ellas se les llama Katrinas. Aquí lo tenemos, el acabado de la ilustración es muy bonita, pues tiene una laca, un barniz que hace que la ilustración brille, y que contrasta muy bien con el fondo que es mate. Ahí puedes ver que la ilustración tiene alrededor, en todo lo que es el marco, unas flores bastante típicas como las que te acabo de mencionar, ahí tenemos girasoles, el pasúchil, y algunas flores como rosas. Está muy muy bonito, muy original, pero sobre todo bastante apegado a la cultura de la tradición mexicana. Y pues bueno, aquí tenemos el nombre de la edición, Día de Muertos, ahí está la ilustración de nuestra Ken. Aquí hay unas como perlitas alrededor, que decoran todo lo que es el borde de la caja. Bastante bonito, bastante creativo. Aparece también la ilustración de una palomita por aquí abajo, está en huesitos, ya también es una calavera, y pues tiene una flor por ahí en su hocico, que se ve muy bonita, es una rosa. Y pues te digo, todos estos elementos, y estos colores sobre todo, son representativos de esta tradición. En los laterales encontramos un diseño similar con el fondo azul en el que tenemos al centro, la palomita calaverizada con las rosas. Las rosas también se repiten en cada una de sus esquinas, y al igual que en la portada encontramos estas perlitas que decoran todo el contorno de la caja. Muy muy padre el diseño, aquí sí todo es en mate, no tiene brillo, lo mismo por esta parte. Y pasamos a la parte trasera de la caja, donde encontramos un texto, una descripción, que habla acerca de esta tradición. Tenemos el logotipo oficial de Barbie en la parte superior, Día de Muertos en la parte de aquí, y pues todo esto decorado con muchas flores, que dan ese acabado bastante religioso, bastante tradicional, que es parte de la celebración mexicana. Les muestro también la parte superior de la caja para que vean el diseño, es bastante similar al de los cachetes, es la palomita, las flores y este fondito azul, y ya en la parte baja pues solamente aparece lo que es el código de barras, indicaciones y bla bla bla. Y como te mencionaba, este es el Ken que salió en el año 2022, ya se han editado varios, ya son como cuatro, acaba de salir de hecho el de este año, que es el 2024. Y como ven ustedes chicos, introducimos aquí al canal las ediciones que han salido hasta el momento de Ken y Barbie Día de Muertos, ahí déjenme saber en el área de comentarios, para tomar en cuenta su opinión. Ahora sí, vámonos directamente al unboxing de este Ken Día de Muertos 2022. Como ya pudiste ver, la caja es una chulada, una chulada, el diseño, el relieve, el barniz, y todos esos pequeños detalles que hacen que esta figura sea totalmente coleccionable. Vámonos, mira, está atrás el acetato, para proteger del polvo la figura. No, pues esa idea sí me encantó, creo que es genial, porque así podemos disfrutar de la figura, la podemos apreciar, sin tener que exponerla al polvo, al sol, a la humedad, sobre todo, ¿no? Pero le voy a quitar el acetato, para que lo podamos disfrutar en este unboxing. Lo que sí no le voy a quitar, van a ser los hinchos que lo sujetan, porque creo que se ve muy bien ahí en la cajita, me encanta cómo luce con este fondo. Es perfecto este display, y creo que así, así lo vamos a dejar. Pues creo que así lo podemos también disfrutar y apreciar bastante bien. Vamos a empezar de una vez dándole la revisada desde la parte superior, empezando por el peinado, como ven, y que de entrada me encanta, porque esto es cabello, trae cabellito real, en color oscuro, se ve muy muy padre, y además está engomado para no perder el peinado, que por cierto, luce bastante moderno. Me encanta, se ve muy muy padre, y que marca perfecto el rostro de Kem, con su maquillaje de Katrin, el cual consiste en una base blanca sobre el rostro. Como detalles, lleva unos puntos blancos y azules a la altura de las cejas. Sus ojos también van maquillados, y estos van enmarcados en color lila. Tono que también se repite en sus mejillas, para hacer mucho más afilado el rostro. Esto es muy típico en el maquillaje de Katrin aquí en nuestro país. Otro detalle que me encantó, es que trae unos corazones trazados también en las mejillas, y unas gotas de agua en la parte de la quijada. Como accesorio incluye en su cuello, es camoña en color negro, con un bonito detalle al centro en color dorado. Porta su camisa de mangas largas, en un prendido color azul rey, pero en la parte superior de la camisa tiene un color negro, en el cual hay un bordado de flores en color dorado. Este diseño está genial, contrasta muy bien con estos colores, y la verdad que el acabado de la tela se ve súper, se ve muy muy buena la calidad. Su chaleco es negro, con un exquisito bordado de flores de colores en la parte superior. Honestamente me sorprende el gran nivel de detalle en el bordado, porque cada una de las flores están súper bien definidas. Otro gran detalle que me encantó, son los botones que van en esta parte del chaleco, son botones en color dorado. A mí me encanta la paleta de colores de este Ken, este tono azul rey, me encanta, porque está bastante, bastante prendido, y se ve muy elegante con el negro de su chaleco. Y aquí tú puedes apreciar mucho mejor, otro gran detalle que me encantó, es en esta parte baja de las mangas de la camisa, que vienen en color negro, lo cual se me hace un gran acierto, porque podemos apreciar que esta paleta de colores está bastante unificada. Otro gran detalle que me encantó, es el cinturón, porque tiene textura, tiene grabadas unas rosas, al igual que la villa que viene en color dorado, con un diseño de una calavera al igual que su moña. Muy bien atinados todos los diseños que utilizaron para el cinturón, para el bordado, pues son elementos muy representativos. Ahora tenemos el sombrero de nuestro Ken, que es otro accesorio bastante característico y representativo de este traje de charro. Pues bueno, no lo voy a sacar bien en este plástico, pero les comento que es en color negro, es de plástico flexible, y como puedes apreciar, tiene un bonito bordado en color dorado que lo rodea. Algo bastante curioso aquí en nuestro país, es que los trajes típicos o regionales, son distintos en cada uno de los estados de la república. Sinceramente, este, esta figura, no sé de qué estado sea, o en cuál está inspirado. Ay, si ustedes saben, déjenmelo saber en los comentarios. Y ahora pasemos a echarle un vistazo a su pantalón, que es de color negro, con unos bonitos detalles bordados, en color dorado, en la parte de sus lados. Un muy bonito detalle, y muy característico de este tipo de pantalones. Y este típico atuendo, no podría estar completo sin las botas, que son tan características y típicas, en color negro, y con un grabado que pareciera ser, como de piel de serpiente, o piel de cocodrilo. Las botas tienen el diseño clásico, que es de punta, y son altas, aunque el pantalón aquí, pues no nos deja ver la parte superior de la botita, pero pues son botas semi-altas. Se le ve muy bien a este atuendo, me encanta como luce, creo que este es un gran acierto. Otro punto bastante importante, y que me gustó mucho, es que eligieron un excelente tono de piel, para este Ken, pues no luce ni tan moreno, ni tan rubio, sería como el tono promedio, que tenemos los mexicanos, entre apiñonado, y moreno claro. Y como ya estás viendo, este Ken está lleno de detalles, pero no solamente la figura, sino también este fondo, que colocaron detrás de él, donde vemos un altar, muy representativo, de los que colocamos aquí en México, que van decorados, con papel picado, y acompañados de platos de frutas. También colocamos flores, se colocan veladoras, fotografías de los infinitos, los platos que más disfrutaron en vida, y pues todos estos elementos, los podemos apreciar, en este fondo, que colocaron detrás de nuestro Ken, y es por eso, que te comenté, que no pretendo sacarlo de la caja, porque creo, que no hay mejor opción de display, que este. La verdad me encantó el diseño, porque está súper apegado, a lo que es un altar mexicano, muy cuidado cada uno de los detalles, hasta el piso de duela, tiene la cajita. Un detalle bastante curioso, y que me encantó, es que colocaron en esta parte de la caja, la fotografía de la Barbie, día de muertos 2019. Un guiño que me encantó, el que hayan hecho esas referencias, a una Barbie pasada, y que bueno, por cierto, esta Barbie, ya está bastante cotizada actualmente, es una de las más caras, y pues ahí la tenemos, en esta parte del diseño de la caja. Más abajo tenemos, como te comento, las veladoras, flores, frutas, y ahí tú ya puedes apreciar, que colocaron el soporte, para poder posar a Ken, porque también incluye el soporte, y su base, para poderlo posar, parar, y exhibir. En el otro de los laterales, hay otro guiño, que también hace referencia, a una Barbie pasada, de aquí colocaron, la fotografía de la Barbie, de Día de Muertos 2020, y que como dato curioso, tanto la edición 2019, como la edición 2020, no contaron con su pareja, Ken Día de Muertos, y no fue, sino hasta a partir del año 2021, que se empezaron a editar, ambos personajes. Pues como ya pudiste ver, en este video, las figuras de Ken Día de Muertos, son unas figuras, bastante especiales, muy características, típicas, y representativas, de nuestra cultura, y creo que vale la pena, tenerlas en la colección, ya sea solo Ken, o Barbie, o si quieres los dos, porque por donde quiera, que lo veas, desde la figura y su traje, hasta la caja, que es una obra de arte, que por lo menos yo, ya hasta estoy considerando, contemplando, iniciar, esta pequeña colección, de figuras de Día de Muertos, tanto Ken como Barbie, en estas ediciones, que han salido hasta el momento, y las que vienen, vamos a ver, vamos a ver, ahí déjenme en los comentarios, si ustedes que opinan, yo nada más, lo estoy considerando, contemplando, pero pues sería bueno, que ustedes me echen, una ayudadita por ahí, para decidir, si le entramos o no, y pues esta figura, para mí, es de cinco estrellas, claro que sí. Por ahora esto ha sido todo, espero que este video, haya sido de su agrado, recuerden dejarme su like, si el video les gustó, no olviden también seguirme, en mis redes sociales, que andan por aquí, por acá, casi ya ando por allá, pero pues síganme, para que estemos en contacto, por ahí, y de una vez les digo, que próximamente, les tengo más unboxing, de más figuras, más coleccionables, nomás que ahí me echanse tantito, porque me enfermé, de la conjuntivitis, esta que anda pegando, por cierto, cuídense y pónganse sus gotitas, para que no les dé a ustedes también, y ahora sí, me despido de todos ustedes, cuídense mucho, bye bye.